El personal de la División de Inteligencia Criminal, munido de la correspondiente orden de allanamiento, se procedió a revisar una vivienda de esta ciudad, más precisamente ubicada por el Boulevard Colón, donde se procedió al secuestro de agroquímicos, algunos en caja, otros en bidones, algunos elementos de ellos estaban vacíos, pero hacen a la investigación, como así también documentación varia, dos teléfonos celulares y una camioneta, todos estos elementos, luego fueron remitidos a la unidad judicial, quedando a disposición del fiscal de instrucción de esta ciudad. Estos elementos que usted me dice que secuestraron el viernes, ¿son todos relacionados al robo de la cerealera belvillense o puede haber de otros lugares también? Bueno, eso se va a evaluar, se están chequeando los números de lote y otros números relacionados a lo que se ha denunciado, tanto por el hecho de la belvillense como en otros hechos de la zona. O sea, no se descarta nada, la investigación es muy amplia, se continúa con la misma, siempre y cuando guardando algunas reservas en virtud de que una mala información pueda entorpecer la misma investigación. ¿no? 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 ¿no?